y como estan amigos de youtube aqui derik28 comentando y el dia de hoy estamos en el servidor un servidor nuevo en el cual pues mataremos un poco de primos de hecho aqui absolutamente todos los conectados creo creo que son suscriptores asi que bueno vamos a meternos en una partida pero bueno para los que habran visto que los videos anteriores pues ya habran visto que he grabado aqui asi que mas o menos ya me conozco la no no les digo que no les digo que no les digo que no pasa nada vamos a ir para abajo lo mejor hay otro a ver el cofre aqui vamos a agarrarlo evidentemente todo lo que podemos sin embargo no quiero perder tanto tiempo porque estuve jugando hace bueno ayer y anteayer y cada que me ponia a agarrar los cofres pues venia alguien por el espalde y me reventaba asi que ahora mismo ni siquiera se porque estoy viendo a esta isla porque no tengo una espada pero bueno vamos a ver que tal no tengo nada para botarle a arco y ni siquiera tengo flame para botarle eh no hay nadie aqui que dice ah pues genial mando otro arco y no mando flechas me parece correcto pero bueno no pasa nada eh aquí esta el otro cofre eh sin enseñarme cosas pues bueno no pasa nada aquí nos apagamos ahora mismo espero que nadie venga este hombre esta muchísimo mas salvado que yo pues tengo unos pantalones y me los vamos a poner ahora mismo tengo veneno y tengo velocidad una vez me puse la de veneno a mi mismo no 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 veneno veneno para ti veneno para ti veneno para ti me voy de aqui porque no quiero pelear contigo osea quedevo.. se ha puesto el veneno el tonto este voy a irme por aqui evidentemente porque no quiero pelear no tengo nada mas ahora mismo para pelear asi que me voy por aqui a que quiero hacer team el tonto este pues es la mala en parte de jugar con suscriptores y es que no quiero hacer team con nadie ahora mismo almenos ahora mismo no ¿Por qué no? Porque quiero pelear contra todos ustedes Ahora mismo no tengo nada de... Voy a picar un poco y a lo mejor así me puedo hacer un pico o algo Es que al final me caeré solo porque siempre me caigo, ¿sabes? Cruzando los puentes Pero ahora sí, vamos a ver... ¡Eh! No venga, no venga, no venga, que te quemo Que tengo un mechero y no dudaré en usarlo, cabrón Vente, 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 vente ¡Eh! Es listo, no pasa por el fuego, maldición Ahora, ahora, ¿y si el hago team? Podría usarle, es que es premium y además no, este... Lo voy a hacer como que team A ver si es que al final atraca Le voy a tirar cosas en plan team Que team, que team, que team, que team Que team Que no, no me mates, por favor Oye, tengo aquí madera Voy a crecer una espada rápidamente La que sea, la de piedra, oye, que sé Para... ¿Se ha quedado la madera? ¿Dónde está mi madera? ¿Dónde está mi jodida madera? Que tenía madera aquí, no sé cuánta ¿En serio se me ha caído? Bueno, pues no pasa nada Esperemos que este hombre no nos haga nada A ver... Si me das una espada, ahora que somos team Te doy un arco, ¿verdad? Soy de bueno y te voy a dar un arco con poder Ah, pues ni me lo recibe Dame una espada, listo Que quiero matarte ¿Una espada? Una espada ¡Ey! Un hacha Con esta hacha te voy a matar Pero después Así que bueno Vamos a hacer que pelee por nosotros Al menos en un principio Vamos a ver si es que encontramos Alguien más por aquí para reventarle Pues no ha venido nadie más por aquí En serio Nadie salió para venir por aquí Y es que como ya me conocen Y soy un super probazo Ahora te creo Esto completa el puente, completa el puente, Antonio Se va a llevar para Antonio a partir de ahora Antonio, corre Tú primero, tú primero ¡Eh! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Mátale, mátale! ¡Eh! Es probazo, es probazo Pinche Antonio ¿En serio? O eso Vamos, vamos a ir para allá Ah, ya Que ese puente ya está hecho Tú anda, 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 anda Yo te protejo Yo te protejo con el arco simple Pero no pasa nada Pero anda, ¿listo? Ah, que no tiramos bloques ¡Uh! Me lo juego ahí Te voy a completar el puente, Antonio ¡No te caigas! Pues genial Así que vamos a ver si hay por aquí algo ¡Eh! ¡Bush! Mira tú lo que hay por aquí ¡Eh! Que me revienten a Antonio ¡Protégeme! ¡Protégeme, Antonio! Que por algo te tengo por aquí ¡Protégeme, protégeme, protégeme! ¿Y tiene flechas? Si no me ha dado el cabrón No soy este ¿Tiene flechas? Bueno, da igual Vamos a ir por aquí ¿Cuántos quedamos? Ah, pues quedamos siete Mmm... Sin contarle a Antonio Que le puedo botar en cualquier momento Ahora es cuando él me botará a mí, ¿sabes? Al final me estaré confiando Y al final Él es el que está pensando ahorita en matarme, ¿sabes? Podría de un golpe, de hecho, ahora mismo botarme Y no sé ni siquiera por qué estoy haciendo team con él Los suscriptores después que arranca ser team Aunque cuando vea el video sabrán que darle un team De verdad Que le estoy pensando en matar en cualquier momento Solamente le quiero por el hacha y ya está Eso era un poco convenio Pero déjame en paz ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de parque? Mírale, mírale No tengo huevos para botar, ¿no? Pues no Ah, pues se ha caído el tonto ya Pues quedamos seis ahora Mmm... Voy a comer un poco Ya que esto de matar y engañar a la gente Pues me da hambre Vamos a ir para el medio El puente no está hecho Pues me la juego y ya está ¡Eh! Antonio, te voy a meter el puente yo Porque soy bueno Así, ya ves ¡Eh! Casi me caigo Ya ves que después me dicen que no soy un team bueno ¿Dónde está el jodido centro? Que aquí no hay centro Ah, pues sí, está allá Pues hemos rodeado todo él Bueno, da igual Vamos a ir por aquí Quedamos ahí, en serio Yo no sé dónde está la otra gente, la verdad ¡Eh! Acá hay uno ¿Y por qué le están pegando a Antonio? Ah, pues no le están pegando a Antonio ¡Ah! ¡Sí tengo flechas! ¡Ah! Tenía una flecha ¿Dónde está? Voy a ir a botón Ya está Vamos por aquí A subir Antonio, tú protégeme Que tú tienes ¡No! ¿En qué parte de protégeme no tienes, cabrón? Tendrás manzanas horadas Porque me están quemando Vamos al agua Vamos al agua ¡Eh! Pues ya está Ni siquiera pone en serio Antonio, Antonio habrá muerto He visto que ha estado peleando Ah, pues ni siquiera ha venido el hombre este Pues... Me vamos a comer un poco Esperando que Antonio Antonio, pero anda rápido, listo ¡Que no, que no, que no, que no! A ver, yo tengo suficiente con Antonio para hacer el team A ti te voy a reventar Vamos, Antonio ¡Protégeme! Polición Quita, quita, quita Que también te van a quemar, tonto Mmm... ¡No! ¿En serio? Teniendo a Antonio enfrente ¿Por qué me das a mí? Es que, por lo menos voy a ir para allá Ni siquiera voy a llegar al agua Me la voy a jugar, creo, al final, eh Al final me la voy a jugar Y lo voy a dar esto por ahí en la cara Pues no le he dado Genial Mmm... Esto es lo malo en parte De no tener flechas O... O... Pues... Pues me ha dado Tengo una flecha ahora mismo ¿Le voy a dar? ¡Pff! Ah, pues le ayudo a Antonio a llegar ¡Duelteam! ¡Ayuda atrás, ayuda atrás, ayuda atrás, ayuda atrás! Antonio, Antonio, Antonio ¡Protégeme! ¡Me quemo yo mismo! ¡En serio! ¡En serio! ¡Corre para el centro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dejar estos quemándose! ¡Que nadie venga! ¡Que nadie venga! ¡Que estoy en acción evasiva! ¡Maldición! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡En serio! ¡Me voy a morir! ¡Que nadie venga, cabronazo! ¡Es que voy a quemar el jodido puente! ¡Como venga les reviento! ¡Uh! ¡Casi me caigo yo solo! ¡A ver! Necesito comida Necesito una buena Ah, pues tengo un arco y dos flechas Bueno, solamente son dos flechas Así que con esto no mata a nadie Esto ¡Eh! Pero si, pues esto no me importa Ah, no tengo un casco Mira tú Vamos a poner esto Necesito comida ahora mismo Si no voy a estar jodido toda la partida Eh, diamante Estoy full diamond Ahora mismo, mírame Mírame Ahora vendrá alguien por detrás y me revienta Esto es Eh, poción de daño Ah, pues sí, sí Poción de daño Pues quedamos con otra persona No sé dónde será Antonio al final ¡Eh, mírale a Antonio! ¡Ah, ha vivido! Ha matado a los demás Y está viviendo ¡Que cabrón! Porque, porque sí Porque no quiero No quiero saber nada más de nadie Ahora, ahora que lo pienso Podría emboscarle Eso sería muy sucio, la verdad Pero si le voy Casi, casi No se da cuenta que le quería atacar Que no se da cuenta Que no se da cuenta Que con un toque me mata Pinche Antonio, vete A ver No pasa nada No pasa nada Con Cogordo Está que se parte Porque sabe que le quería matar Bueno, no pasa nada Vamos a ir por aquí Y si me das comida Me das comida A ver si es que me da comida Pues Me das comida A lo mejor tiene comida Mira y me lo da ¡Eh, eh, eh! Es buena gente Y yo he pensado de matarle Encima me da manzanas Ahora ¡Qué buena gente es! Ay Dios mío Te quiero Antonio Más Que quiero más Que te mato Que te mato O no, da igual No tengo bloques No tengo bloques Por cierto Andas puente Y mientras que yo quito más bloques Porque no tenemos bloques Para continuar Somos un team de dos Contra otros dos Que no se si serán team Aun así Si son team Pues la veremos un poco verde Porque soy un... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces Antonio? ¿Antonio? ¿Qué haces? No, 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 no No, no, no No, no, no Que lo va a matar al final Lo va a matar al final O él a mí No, no, no No, en serio ¿Qué dices? Puto Antonio Yo quería, te quería Yo confío en ti